No vi nada viejo, es re fácil decir, fueron todos los detalles, no vi la ceremonia, los anillos, usted robando el protagonismo ahí en las afueras con su... Pero usted muy... Usted era corto de vista, hombre, yo vi una cara, se dio un beso con Juan Pedro. ¿Usted vio la ceremonia? No, no vi nada. No, no. Entonces no entiendo, ¿cuál es la exclusiva? O sea, perdón, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú acabas de hacer y lo que van a mostrar todos los demás canales? Claro, es que lo estamos mostrando primero, Pacilado, o sea, de Álvaro. Ah, ya. Lo estábamos mostrando primero. Estuvimos con Karen, en la salida de su departamento, ningún grupo estuvo ahí. Ningún grupo, perdón, ningún... Ay, me puse nervioso. Ningún canal. Y nosotros lo tenemos acá. Y ahora me tienen aquí, parado, a las 3 y media de la mañana, buscando a la Karen. Y no la encuentro, y yo estoy aquí buscándola en la calle. Viejo, lo que hubiera sido juzgado es... ¡Karen! ¡Karencita! ¡Karen Paula! Y dice, ven, ven, ven. Ah, lo logré, señoras y señores, porque parece que viene bajando en este momento Karen Paula. Si hay un periodista que ha logrado cosas en la televisión, si hay un reportero que ha dejado todo en terreno, ese es suyo. Andreita, lo logré. ¡Ay, yo te puedo creer! Tenemos a Karen Paula. Y eso es todo. Adelante, estudio. Nos vemos mañana. Gracias, señores. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Nacho, ¿está enojada? Viejo, ¿está enojada? ¿Está enojada? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre venir a interrumpir mi noche de pasión? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué crees tú? Pero qué pregunta. ¡Ay, qué película era! Oye, ¿Alvarito? Sí, Karen, felicidades. Muchas gracias. Muchas disculpen, nosotros pensábamos que íbamos a hacer una nota profesional, que estábamos haciendo una nota profesional, pero, 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 pero... Pero es que se mandan a él. Al Nacho Pop nomás. A esta... ¿Cómo le puedo decir? A la estatuilla. Debería haber una estatuilla. Los premios Pop. Debería haber una estatuilla. Y ahí está la, 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 la... Sí, oiga la felicidad. Pero, Álvaro, antes de entrar en más detalles... Pero, ¿me podés decir tú qué haces acá? ¿Cómo supiste que estoy acá? Porque yo te puse un chip un día en el camarín, donde yo sé dónde estás en cada momento. Y hoy día, yo quería la exclusiva. Atención, todos los programas farándula. Estamos con Karencita. Karencita. Estoy súper contenta acá contigo. No, pero está, pero enojada, con justa razón. Yo creo que estoy más contenta con Juan Pedro. Pero, por supuesto, que yo debería estar ahí arriba, haciéndole masajes. Pero esto es solo un interruptus. O sea, una interrupción. Quiero que reciba, de manos del programa, los regalos de boda que le hizo el equipo. Partimos con este, mira, por ejemplo. ¿Qué manera? No, un delantal para la cocina. Porque ahora usted que es casada. Muy bien. Hacer el asedito, ¿ah? Póngaselo, entonces. Vamos con más regalos que me va pasando nuestro productor. Muy bien. Este es de Pablete, nuestro jefe. Ah, mira. Sí. Ah, no. ¿Cachai? Tírate la otra. Ese es de Ignacio García, el director. Mira, una escoba. ¿Y el que le mandé yo, Nachito? ¿Cómo me mandé una escoba? Y esto es lo que te mandó Álvaro Escobar. ¿Y el que mandé yo, no? Bueno, ahora la Karen, les cuento. Está planchando con la mano en la noche de boda. ¿Se lo puedo levantar en la cabeza? Es su noche, sí, haga lo que queda. ¿Puedo planchar esto que lo tenés todo arrugado? Es que me viene sentado arriba. Sí, se nota. ¿Qué día, Karen? Yo ando con mi ramo todavía. Linda, ¿no lo ha tirado todavía ese ramo? No se lo vamos a pasar al Álvaro porque si no se lo fuma este gallo. Oye, Karen, cuéntame detalles de hoy día. ¿Es verdad que se te quedó el carnet? ¿Pero cómo tan? ¡Mensa! Oye, o sea, ¿hasta a los políticos se les queda el carnet cuando van a votar? Es verdad. ¿Por qué a mí no me va a pasar? ¿Usted no se pudo casar con la licencia de conducir? No, es que no andabas ni con la licencia de conducir. ¿No andabas ni con la licencia de conducir? ¿Andabas indocumentada? Una carterita chiquitita y el brillo. Karen, perdón, es decir, si no es por todos los medios que están ahí presentes cubriendo, por supuesto, el oficial del registro civil no se entera que usted es Karen Paola Bejarano, la novia. Se entera que yo soy Karen Lieselot Bejarano. Karen Lieselot. Y me mira y se parecía mucho a Michelle Bachelet. La registro. ¿Presidenta? Sí. La presidenta electa. Muy amorosa, aprovecho de mandarle un beso si es que nos está escuchando, nos está viendo hasta ahora. ¿No se tomaron un terremoto? No, 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 no tomamos un terremoto. Pero sí fue súper buena onda porque tenía que esperar a que Juan Pedro llegara. Sí, al final se demoró sus 15, 20 minutos. Se atrasó. Karen de... Él fue a buscarla y volvió en moto, ¿ah? Cuéntate eso. Bueno, fue en auto, pero todos sabemos que a las 6 de la tarde Santiago colapsa. Entonces se volvió en moto para hacerla un poquito más corta. ¿Karen Lieselot? Sí, Álvaro. Karen de Lieselot, ¿acepta usted ser la primera entrevistada en tanto cónyuge de Juan Pedro aquí en Más Vale Tarde, la noche de mañana? ¿Qué digo? ¿Cómo se dice? Es que sí, nomás. Yes, yes. Yes, yes. No, pues así no se dice. ¿Perdón? Se dice, sí, acepto. ¡Eh! Muchas gracias. Creo que antes nos muestre ese anillo. Un aplauso para Karen, se ve feliz. Oye, están los carabineros acá. Karen. Llegaron los carabineros. Vienen a saludar a la Karen. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted sabe que Karen se casó hoy día? Me gustaría que una autoridad nacional saludara en este día tan especial a la Karen. ¿Quién venga para acá saludar a los carabineros? Ah, pero le están pidiendo documentos. Pero mira, oye, ya. Oye, pero la novia, ¿cuándo se ha visto? Eh, mira. ¿Quién es exclusiva? La tienen, papasote. Oiga. Es verdad, siempre se ha portado bien. Respeto, respeto para ella. Linda, no, usted. Oiga, Karen, no, de verdad. Fuera de broma ya. Nachito, tápese los oídos. Porque usted de esta cosa no entiende. Queremos desearle a nombre de todo el equipo de Más Vale Tarde. Profesionales, seres humanos que la conocen a usted y que se estaban recordando aquí, detrás de cámaras, que la conocen desde que usted porolea con su marido, el hoy, su marido ante los ojos de la ley, desearle toda la felicidad del mundo que usted se merece, ¿sí? Muchas gracias. Que ese corazón crezca todos los días con esa familia hermosa que usted ha decidido formar con su Juan Pedro, ¿sí? Y mañana le vamos a dar un gran abrazo aquí en el estudio. Estamos todos muy felices de recibirla aquí, en este, su programa Más Vale Tarde. Felicidades, Karen. Muchas, muchas gracias por estar presentes el día de hoy. La verdad es que yo también los quiero mucho. Estoy muy contenta. Definitivamente es uno de los días más importantes de mi vida. se consagra algo que nosotros teníamos ganas de poder concretar hace mucho rato. Y ahora también quiero ir a concretar. ¡Bien! Así que... Y que todavía no se ha podido concretar. ¡Bien! ¡Bien! Espero que la nota es nuestro regalo. Espero te haya gustado. Y de verdad te deseamos mucho. A las tías del aseo, preguntándoles cuántos completos me como. Pero eran mi fuente. A las tías del trabajo del edificio. Pero era mi fuente. Yo te quiero desear, a nombre de Nacho Pop Televisión, mucho éxito en tu matrimonio. ¡Bien! ¡Bien! Te quiero mucho. Yo también. Muchas gracias. Alvarito, un beso para ti. Andy, también un besito para ti. Felicitaciones, Karen. Muchas gracias. Un besito para usted también, Andy. ¡Ay! Ahí está el anillo. Ahí está el anillo. Que yo quería ver que lo mostrara. Ahí está. Lo más lindo de casarse de ahí es el anillo. Sí. Cuando ya una... Es bien simbólico porque está el guía al medio. No sé si se nota. Sí. Ya. Ahora, somos nosotros dos protegiendo a nuestro guatón chico. Vente. Que no es Nachito Pop, por supuesto. No, de chico no tiene nada. Guatón grande. Pero es mi guatón. Gracias, guatón. Gracias. Muchas gracias por la noticia. Adelante, Álvaro. La noticia en vivo. Cuando lo amerita, más vale tarde en terreno. Muy bien. Venga a buscar al productor que se lo llevaron preso. Felicidades, Karen. Sí, ya vemos al productor. Chao. Besito. Besito. Un abrazo grande. Felicidades, Karen. Felicidades, Karen.